Ay, 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 tío, puente, que no se me caiga Ay, 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 tío, puente, la votó Ay, 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 tío, puente, la votó Y yo te le daba todo A ti, jefe, tío, puente Y yo te le daba todo A ti, jefe, tío, puente Que me sacó la del pente Y solita me dejó Ay, 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 tío, puente, la votó Me votó, me votó Me votó, me votó Porque lo vi en Ismael Ya que estoy yo Y mi inspiración Me votó, me votó Y no tengo su amor Ay, que frío estoy yo Y para ser yo también Es mi inspiración La guillilla y yo Me votó, me votó Ay, 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 tío, puente, la votó Ay, 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 tío, puente, la votó Ay, 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 tío, puente, la votó Oh, man. I gotta get water. Oh, man. Ay, cariño, usted ya usó. Y me perdonan por seguir con este tema. Yo no sé escribir poemas tampoco como una locura. Si no te me ha dejado, cada palabra, cada verso. Me recuerda el momento que mi amor se desplegó, que mi amor se desplegó y me abusó. Usted ya usó de mi cariño, usted ya usó. Salvo partido de mí, ya usó. Salvo trago dentro de mí, ya usó. Y fue mi maldad que destruyó el desamor, su gran isuela del dolor. Ya no sé si lo matiste o lo bendice en mi corazón. Y si no la palabra, cada verso. Me recuerda el momento que mi amor se desplegó, cuando te entregué mi amor y me abusó. Salvo trago dentro de mí, ya usó, cuando te entregué mi amor se desplegó y me abusó. Yo no, yo no, yo no, no, no sé si lo matiste o lo bendice en mi corazón, ¿por qué? Yo no sé lo expreso en mi corazón, yo no sé lo que pasó, que usted de mí se burló. Yo no sé lo que pasó, que usted de mí se burló. Yo no sé lo que pasó, yo no sé lo que mí se burló. Pero yo no sé lo que años... Yo no sé lo que soy yo, de mi cariño usted se burló, me dejó, se rió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!